Me da mucho gusto y agradezco muchísimo que en esta tarde Ofelia Pastrana, física, transgénero, feminista, LGBT, activista, nos tome la comunicación. Ofelia, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias. No más por aclarar, mujer, por dejarlo en dicho también, gran parte importante de quien soy. Me gusta no más dejar eso en claro, que no se entienda que ser una persona transgénero implica que uno ya no está en una categoría diferente de género. Qué bonito estar acá. Me gusta que lo aclares porque de entrada asumo que nos falta mucho como sociedad y yo en lo personal, conocer más del lenguaje y sobre todo conducirnos adecuadamente para referirnos a las personas que de alguna u otra manera, por decirlo de alguna forma y con todo respeto, deciden hacer su vida como les place. Y partimos de ese principio de respeto para agradecer, Ofelia, el hecho que tengamos esta comunicación. Y de entrada, se habla mucho de la exclusión o se solicita que se incluya a las personas. Pero no más por aclarar un poquito ese punto, más bien no, no se habla de la exclusión. Y de paso también quisiera dejar en dicho, yo creo que todas las personas estamos buscando hacer lo que queremos. No siento que exista mucha ciencia en que si yo soy mujer, si me trato de mujer, tanto como tu pleca, dice periodista. Pues yo te doy respeto como periodista, me explico. No, no ando preguntando disculpas que no sé cómo hablar con periodistas. Pero dejando eso de lado, normalmente cuando se habla de la diversidad se habla del rubro de la inclusión que hay que hacer. Y últimamente he estado platicando bastante acerca de cómo también tenemos que hablar bastante de la exclusión. Porque cuando se habla de la gente, la diversidad, pues se habla de cómo no la estamos pasando bien. Y es verdad, hay muchas complicaciones. La expectativa de vida si eres una mujer como yo en México es de 35 años. Sí. Esto es, en fin. Y por lo general, cuando se habla en los medios de personas como yo, entonces se cuenta o se explica de que hay que hacer más esfuerzos de inclusión. Y por favor, háganlos, contraten a gente LGBT, contraten a gente de otros estados, contraten a gente mayor, menor, contraten a gente diversa. Pero el tema es que rara vez se levanta en los medios la exclusión. A veces en los medios, por ejemplo, existen esas historias de esta persona, no sé, este chavo bisexual que salió del clóset y ahora está emprendiendo. Y qué bueno su emprendimiento. Pero al salir del clóset lo corrieron de casa y los medios no se toman el tiempo de ir a preguntarle a padres o madres por qué lo corrieron de casa. Cuando se habla de que a alguien le despidieron de su trabajo, pues se habla de la escena y pues por supuesto que hay que hacer eso, pero luego nadie va a preguntar por qué lo despidieron. No hay gente que genuinamente aboga, pero a calidad de querer llevar esto a corte suprema. Esto sucedió en Estados Unidos, por ejemplo, aboga por poder tener el derecho de no venderle a personas de la diversidad, no rentarle un departamento a una persona porque es gay. Y luego lo impresionante de esto es que en qué momento esto es gran, una gran construcción de sociedad. Me explico como que ellos acá hay un problema inmenso y es que por lo general es que imagínate si las noticias de los feminicidios ignoraran del total que hay hombres agresores. No, entonces todo es culpa de las mujeres por ser mujeres. Perdón, es al revés. No, yo creo que también hay que hablar un poco de cómo tenemos un problema que además es muy presente en millones de cosas pequeñas y grandes en el como los esfuerzos de la exclusión pasan por ahí impunes. La gente se asume que es normal que sea homofóbica, transfóbica, cuando la verdad es que digo yo siempre he dicho que si alguien sale del clóset de joven, quien tiene que ir a ver el psicólogo, la psicóloga, son los papás y el tema es que esto suele ser un como un modo de enfocarse en estas cosas que normalmente no está muy presente porque se asume que quien está mal es la persona de la diversidad, cuando la verdad es que el mundo es diverso. A ver, dentro de todo y todo, si lo piensas, hay gente LGBT desde antes que existiera en la iglesia. ¿Me explico? Sí. Esto es viejo, es parte de nuestra naturaleza, es parte de la experiencia humana y esto no es para nada una moda ni algo que de repente llegó, pero actúan como si fuera una cosa por fuera de una supuesta normalidad. Entonces, por eso me gusta hablar acerca de la exclusión que normalmente no se menciona y ahí la aclaración. No, 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 precisamente para allá iba, tratando de poner en contexto que hablamos de inclusión o que estamos buscando la inclusión y demás, pero no hablamos de exclusión. Quiero comentarle o decirle al auditorio que he recuperado un post en Twitter que subió el 27 de noviembre del 2018, Luis Videgaray, y dice, un gusto y un honor, Ofelia, entregarte tu carta de naturalización como mexicana. La primera que el gobierno de México entrega a una persona transgénero. Muchas felicidades. Es decir, también hacer referencia a esta efeméride, si me permites la expresión, porque, bueno, finalmente tú la traes contigo. Pues, es decir, de alguna forma tu activismo te llevó o te coloca con esta parte en la historia del país. Sí, bueno, en últimas la verdad es que hay algo que decir acerca de lo amable que fue esta situación conmigo, donde yo soy, o sea, yo era sin Colombia, soy mexicana, y el tema es que el gobierno de México tuvo la bondad de hacer cambios en sus procesos de ley para permitir que una persona naturalizada también pueda tener acceso a las leyes de cambio registral de género en sus documentos, que antes no existía, no había tal cosa, porque técnicamente cuando tú inmigras, a ti te dan un documento que se llama carta de naturalización, que es, por así decir, un análogo de un acta de nacimiento. Y esa carta de naturalización antes no existía en procesos para modificarla o actualizarla. De hecho, en una época te la daban y era la única que tenías y si la perdías, pues, gran problema. Pero bueno, el caso es que ahora existe un proceso para rectificar esa carta de naturalización, lo cual entonces permite que tú puedas hacer un ajuste como él, hacer un cambio de género en tus documentos, y eso es lo que se está celebrando, y en ese entonces es correcto. El señor Videgaray me entregó mi documento. Creo que él no estaba enterado, no era la primera vez que se hacía este trámite para una mujer transgénero, no más que en este caso en particular lo celebramos así, y como tanto se dice de que la gente LGBT, nadie nos va a apoyar en ninguna esquina, entonces yo le doy la bienvenida a que esto se celebre en redes, y aprecio mucho que también la Secretaría de Relaciones Exteriores haya dado su apoyo en su momento, porque pues gracias a esto es que yo puedo procedir con mis documentos. Que en últimas, la verdad es que es complejo, porque yo ya había nacionalizado mi trámite en México, o sea, yo ya era una persona mexicana antes de esto, y de repente volver a ser una persona sin documentos por haber transicionado, pues es cruel, ¿no? Es de plano, imagínate, porque transicionaste, no puedes votar, eso es injusto. Entonces, me alegro mucho que estos procedimientos existan. Ahora vale la pena mencionar que eso todavía no es válido en todos los estados de la República, muy pocos han avalado también los trámites de resignación sexogenérica en documentos, hay muchos que sí, pero pues hay lugares donde si tú transicionas, el gobierno todavía va a decir, lo siento, pero es que no tenemos el trámite aquí, y vale la pena también hablar un poquito de cómo, qué ganan con detener los valores de la identidad de la gente, solamente porque piensan que algo no sucede, cuando claramente ahí están las estadísticas de que sí, ¿no? Bueno, evidentemente tú dices que vives una euforia de género. Sí, pues es que no hay nada que me he gozado más en la vida que el ser mujer, y yo creo que hay mucho que decir acerca de eso, hay unas cosas espectaculares de la vida cuando tú te identificas como eres, pero de nuevo, esto no solo es algo que tenga que ver con género, en mi caso yo ahí encontré mi euforia, pero habrá quien, y corrígeme si estoy mal, dice que bueno se siente ser periodista, periodista, no, no, es de esto soy, y esto me dedico, o aquí pongo mi energía, entonces esa es la euforia. Mucha gente habla acerca de una disforia de género cuando se trata de los temas de transición, que también existe, no es simplemente uno sentir como yo me debería de, según lo que dicen algunas personas, y entonces eso es otro modo de enfrentar el por qué una puede transicionar. Mi transición en particular como Ophelia viene del hecho de que a mí me encanta ser quien soy, y lo voy a perseguir, porque en últimas, la verdad es que yo soy una mujer porque puedo, y entonces de ahí viene este proceso de euforia. ¿Cómo vives los transfemicidios en México? Ya hablábamos al principio de la alta cifra o de la esperanza de vida que se tiene por parte de ese grupo. Entonces la estadística, que es una estadística poco comprobada, es que la gente transgénero en Latinoamérica tenemos expectativa de vida de 35 años. Esto nos ha medido muy bien porque no se sabe bien cuánta gente transgénero hay. Lo que sí está mejor medido es el hecho de que si tú eres una persona transgénero, estás al doble de riesgo de muerte joven que una persona que no es transgénero. Y esto se ha comprobado en varios países, México incluido, pero aún así todavía tenemos un problema de que no sabemos bien cuánta gente es trans y cuánta gente no lo es. De todos modos, como sea, qué rabia que dan los feminicidios en general. México es un país que tiene una situación de violencia impune y que a donde sea que escuches, a ver, yo soy influencer y de los modos más tristes ya perdí la cuenta de los justicia para que ponemos en Twitter. Ya no recuerdo quién es cuál. A veces publicó alertas a Amber y digo esta no la había publicado ya y resulta que no. Y es de la es por la cantidad de mujeres que te enteras semana con semana que están desaparecidas, muertas, que no se investigan. Y pues por supuesto que ahí también hay una cantidad ridícula de mujeres transgénero. Vale la pena también decir que en los estados o en los lugares donde no se nos respeta nuestra identidad para rematar ni siquiera nos ponen ahí. Entonces es bien difícil saber exactamente qué está pasando. Lo que sí de todos modos, como te digo, es este es el enfoque que ya conocemos. Sabemos que es injusto. Yo siento que en vez de hablar, que también hay que hablarlo. Me explico, o sea, no estoy negando. No, no hablemos de esto, pero también estoy sentado. Creo que tenemos que levantar la voz de qué pasa con la gente transfóbica, qué pasa con la gente que no cree que alguien puede ser quien es, qué pasa con la gente que odia a las mujeres, qué pasa con por qué no, por qué no estamos persiguiendo más activamente a los hombres misóginos. No siento que nos enfocamos mucho en decir la vida es difícil cuando eres mujer. Sí, sí es difícil, no lo estoy negando, pero es difícil por un motivo, porque hay gente que se encarga de hacerte la vida difícil. Y ahí tenemos que sentarnos y por lo menos dar un poco de por qué nadie ha ido a cuestionar a ese jefe misógino que ahí está sentado, muy calmado, y que mucho daño le ha hecho a muchas mujeres, por ejemplo. Por dar un ejemplo al azar, no se me inventé este jefe hipotético, pero yo sé que existe. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y de alguna manera has respondido la pregunta o el tema con el que me gustaría cerrar esta primera charla, que yo espero no sea la última. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos falta hacer? Desde la familia, desde la escuela, desde el aspecto legislativo, ¿qué tenemos que hacer? Eso es como preguntarte yo a ti cómo solucionamos los feminicidios. Es multifactorial. La verdad es que si necesitamos mejor defensa por parte de gobierno, si necesitamos que se deje de culpar a las víctimas, si necesitamos que desde familia sabes que se aprecie la diversidad, porque la gente se pone violenta cuando se entera que alguien es de otro país, porque la gente odia a alguien por su color de piel, porque sabes, hay tanto que decir ahí. Bueno, yo doy conferencias de este tema y hay una anécdota que cuento como para hacer una analogía de por lo menos desde lejos lo que significa esto. Y es una historia que sucede con Bill Gates, que viaja a Arabia Saudita en el 2008. Y entonces presenta una conferencia. La audiencia está segregada a hombres de un lado, mujeres del otro. Las mujeres no pueden hablar. Hay una partición física y al final un hombre levanta la mano y dice, Señor Gates, ¿cree usted que Arabia Saudita va a salir adelante como un país potencia en los próximos años? Y él se voltea, le dice, siempre y cuando le sigan diciendo a la mitad de la población que no sean parte de la actividad, que son menos, ni a la cima van a llegar. Entonces, dejando de lado las injusticias, la violencia y todas estas cosas que, por supuesto, que urge enfrentar y solucionar, porque no deberían de suceder en el primer lugar, la mera cultura de excluir a las mujeres, a ver, es que ¿cómo es posible que las mujeres se nos den trato de minoría si hay tres millones más de mujeres que hombres en este país? Somos la mayoría. Pero aún así, de todos modos, nos tratan como si fuéramos la persona rara que llegó a la escuela de ingeniería, la única mujer en el espacio de trabajo, la única mujer que llegó a una reunión, ese tipo de cosas. Es bien raro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Híjole, la solución está en millones de lugares, pero bien que comienza desde el que tenemos que enfrentar, que no porque alguien sea diferente, entonces ya es inferior, menos, es alguien que nos confronta, sino que al revés, todas las diferencias son aprendizajes culturales y es impresionante que existan muchos hombres que insistan, por ejemplo, en no querer trabajar con mujeres. Y eso, tú dime cómo solucionamos el problema de los feminicidios desde ahí para arriba. Pues para empezar, hablándolo, hablándolo abiertamente y de frente como ha sido en esta ocasión. Yo te aprecio muchísimo tu tiempo, tu disposición e insisto que no sea la última. Muchas gracias, Ofelia. Muchas gracias.